¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches y bienvenidos a Cable Noticias 20 Horas, edición central en este día lunes 15 de diciembre del 2014. Vamos de inmediato con las noticias. Una tragedia en luta a una familia sanantonina. Un joven de 19 años conscripto de dotación de la Escuela de Ingenieros Militares de Dejas Verdes perdió la vida durante la jornada de este lunes mientras desarrollaba faenas de mantención de una planta de agua en el sector ubicado al interior del recinto militar. El joven que trabajaba a la orilla del cauce del río Maipo cayó a las aguas del río perdiendo la vida tras ahogarse y siendo buscado por varias horas por diversos organismos que montaron un verdadero operativo para dar con su cuerpo. El hecho es más que lamentable puesto que este accidente en luta a una familia sanantonina que este mismo año, el 2 de julio, había perdido a otro de los suyos en un accidente al interior del puerto de San Antonio. Vamos de inmediato con todos los detalles de esta tragedia en este día lunes en el informe de Álvaro Espinosa. La tragedia una vez más enlutece a la familia Farías. Esta vez se trata de un soldado conscripto quien ha fallecido en las aguas de la desembocadura del río Maipo. Estamos hablando de Felipe Ignacio Farías Farías de 19 años, soldado conscripto de la Escuela de Ingenieros Militares y familiar directo. De hecho, nieto de Raúl Farías, músico de San Antonio, sonidista de San Antonio, muy ligado a las actividades culturales de este municipio. Y por supuesto también estamos hablando de Fanny Farías, una mujer que es como la secretaria de la banda escolar del Grupo Escolar de San Antonio. Durante esta jornada y de acuerdo a lo que ha sido comunicado a través de texto por el Ejército de Chile, se ha informado que ocurrió un accidente cerca del mediodía, mientras se desarrollaba una faena al interior de la Escuela de Ingenieros Militares en el borde de la desembocadura del río Maipo, con la limpieza de ductos de agua. Esto finalmente derivó en que en algún momento, por circunstancias que están siendo investigadas, el joven Felipe Ignacio Farías Farías cayó justamente al río sin que pudiese reestablecerse rápidamente. Comenzó inmediatamente la labor de búsqueda, pero fue todo infructuoso para que posteriormente se sumaran todos los equipos de emergencia de la Escuela de Ingenieros Militares, de la Armada de Chile, Carabineros y por supuesto también a última hora del Grupo de Rescate Amfibio de San Sebastián. Se desconocen los motivos por los cuales no pudo una vez más salir a flote el joven de 19 años y situación que está siendo investigada a esta hora y que obviamente va a levantarse una actuación sumaria por parte de la Escuela de Ingenieros Militares. Se entregaron comunicados durante esta jornada, se trabajó arduamente, durante todo el día estuvimos cubriendo esta noticia hasta que cerca de las 18 horas, a 800 metros aproximadamente, desde el casino de oficiales, el borde del casino de oficiales que da hacia la desembocadura del río Maipo, por el costado sur, enredado en algunas ramas, apareció el cuerpo sin vida de Felipe Ignacio Farías, de 19 años. El Ejército de Chile, a través de la Dirección de la Escuela de Ingenieros Militares, no ha pronunciado ningún tipo de declaración excepto estos comunicados que han sido entregados primero dando cuenta del accidente y este último en donde se da cuenta del hallazgo del cadáver de este joven. Vamos a leer íntegramente este comunicado que señala que en relación al accidente ocurrido durante la mañana de este día, el lunes 15 de diciembre de 2014, en el sector de la desembocadura del río Maipo, localidad de Tejas Verdes, comuna de San Antonio, y que involucra a un integrante de la Escuela de Ingenieros, se comunica lo siguiente. Aproximadamente a las 18 horas fue encontrado sin vida el cuerpo del soldado conscripto Felipe Ignacio Farías Farías, quien se encontraba desaparecido en la desembocadura del río Maipo, en la localidad de Tejas Verdes. El procedimiento legal está siendo dirigido por la Segunda Fiscalía Militar de Valparaíso. Finalmente, la Escuela de Ingenieros se encuentra realizando todos los procedimientos a objeto de brindar el apoyo a la familia del soldado conscripto Farías en este difícil momento. Es el comunicado entonces que se ha entregado hace breves instantes por parte del alto mando de la Escuela de Ingenieros Militares de Tejas Verdes. Entonces, durante esta jornada, en donde ha sido larga y tensa por momentos, así como también desesperada por parte de la familia directa de este joven, por parte de su madre y su abuelo, Raúl Farías, tuvimos la opción de conversar con representantes, tanto de la Armada, así como también del grupo de rescate anfibio, que salieron por la puerta principal de la Escuela de Ingenieros Militares, quienes nos señalaron de que no estaban autorizados para emitir declaraciones, ya que todo se iba a canalizar a través de la Escuela de Ingenieros Militares, y esto a través justamente de los comunicados públicos que ya hemos entregado para ustedes. También tuvimos acceso y conversamos con uno de los tíos de este joven soldado conscripto, hablamos del hijo de Raúl Farías, quien se refirió justamente al incidente que fue explicado justamente por el alto mando institucional y que estaría relacionado con que el soldado Farías se ofreció para ir a sacar una boya que estaba enredada o que había quedado en el borde del río Maipo y que en circunstancias que están siendo investigadas, lamentablemente, él se ahogó para posteriormente ser arrastrado por la corriente del río. Son declaraciones que se han emitido hace algunos instantes, no quisieron los familiares dar algún tipo de declaración oficial a nuestro medio, pero finalmente lo único que se ha señalado entonces es que esto se trataría de un accidente, situación que va a dilucidar entonces la segunda Fiscalía Militar de Valparaíso. Es la información que hemos podido recopilar en estos últimos momentos, hemos estado prácticamente durante toda la jornada en este lugar, solamente queda decir que el cuerpo de este joven ha sido encontrado y que obviamente una vez más expresamos nuestras condolencias a Raúl Farías, hace un par de meses atrás perdió a un hijo en un accidente al interior de San Antonio Terminal Internacional y una nueva tragedia en luta a esta familia de San Antonio. Es todo cuanto podemos informar, volvemos a los estudios. Buenas tardes.